La noche pascada es siempre, es Cristo que lluvia el mundo, Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Santa Misa de Pentecostés, presidida por el Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va y a quienes también nos están viendo a través de Facebook Live. Especialmente saludamos a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están en conexión a través de Eurovisión y Mundovisión. Especialmente saludamos a Santa Teresita Radio de Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio María de Panamá, Radio María de Chile, Setelmón Televisión, Popular TV de Cantabria, Radio Televisión Diosesana de Toledo, Guadalupe Radio de Los Ángeles, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador y EWTN Televisión. Hoy, 31 de mayo de 2020, domingo de Pentecostés, cuando en Roma son las 9.57 de la mañana, damos inicio a esta transmisión de la Santa Misa de Pentecostés, presidida por el Papa Francisco, a quien vemos ya haciendo su ingreso al altar de la cátedra para poder dar inicio a esta celebración. Recordamos que el día de ayer, en la Vigilia de Pentecostés, el Papa Francisco tuvo la oración del Santo Rosario en conexión con los santuarios del mundo para pedir a la Virgen María ayuda y consuelo durante esta pandemia. Asimismo, el Papa Francisco ha dirigido también en la Vigilia de Pentecostés un mensaje a la organización JARIS, el Servicio para la Renovación Carismática Católica, en el cual el Papa ha expresado que necesitamos que el Espíritu nos dé ojos nuevos que abra nuestra mente y nuestro corazón para enfrentar este momento y el futuro con la lección aprendida que somos una sola humanidad. Asimismo, el Papa ha resaltado de que el Espíritu Santo viene a sanar los miedos, viene a sanar las heridas que nos hacen estar divididos y también el Espíritu viene para convertirnos en discípulos misioneros. Con este Espíritu y con esta disposición dispongámonos a celebrar esta Santa Misa de Pentecostés. En este momento el Santo Padre está incensando el icono de la Virgen María. Mientras el coro está entonando, luz pascual resplandece sobre nosotros. Y la liturgia nos presenta en la antífona, el Espíritu del Señor llena la tierra y Él mantiene unidas todas las cosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahora el Papa y esta pequeña asamblea de alrededor de 50 personas, entonamos el canto del Kiri Eleiso. El Papa y esta pequeña asamblea de alrededor de 50 personas, entonamos el canto del Espíritu Santo. El Papa y esta pequeña asamblea de alrededor de 50 personas, entonamos el canto del Señor. Ahora, como una asamblea en fiesta, entonamos el canto del Gloria, porque estamos en la fiesta del Espíritu Santo. Amén. 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 Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu iglesia en medio de los pueblos y de las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra, y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora damos paso a la liturgia de la palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles A llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Habitaban allora a Jerusalénme, judei observanti di ogni nazione que es soportiva. Jerusalén, judeos, piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían, ¿Acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia, o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en Libia, cerca de Sirenaica. Los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos proclamar nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora escucharemos el canto del Salmo 103. Manda el Tuo Espíritu, Señor, a renovar la tierra. Señor, envía Tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Manda el Tuo Espíritu y renueva la faz de la tierra. Quante son las Tue obras, Señor, las has hecho todas con sagencia. La tierra es llena de Tue creadores. Señor, envía Tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías Tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Manda el Tuo Espíritu y renueva la faz de la tierra. Manda el Tuo Espíritu, Señor, a renovar la tierra. Manda el Tuo Espíritu y renueva la faz de la tierra. Manda el Tuo Espíritu y renueva la faz de la tierra. Manda el Tuo Espíritu, Señor, a renovar la tierra. Manda el Tuo Espíritu y renueva la faz de la tierra. Manda el Tuo Espíritu y renueva la faz de la tierra. Manda el Tuo Espíritu y renueva la faz de la tierra. Manda el Tuo Espíritu y renueva la faz de la tierra. Manda el Tuo Espíritu y renueva la faz de la tierra. y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora escucharemos la secuencia del Espíritu Santo, en el cual invocamos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Venite ceritus, lucis suberatifu, veni, Pater, Padre, veni a torpuleu, veni, Lúmen, Tordi, con salata, ráptime, dulcis osses, dulce refrigerimu. Il amor repines, vines mutem perines, infledus solatium, visita, Répe, cuándo es verabitifu, rembe corbis iniginu, dulorum fidelinum. Amén. 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús, y poniéndose en medio de ellos, les dijo, La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Después de la proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23, el diácono lleva el evangeliario al Papa Francisco para que lo bese y nos bendiga. El Santo Padre en este momento nos bendice con la Palabra de Dios. Ahora nos disponemos a escuchar la homilía del Santo Padre. El Santo Padre en este momento nos bendiga. El Santo Padre en este momento nos bendiga. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios. Diversidad y unidad. San Pablo insiste en juntar dos palabras que parecen contraponerse. Quiere indicarnos que el Espíritu Santo es ese uno que reúne a la diversidad y que la Iglesia nació así, nosotros, diversos, unidos por el Espíritu Santo. Vayamos, pues, al comienzo de la Iglesia, al día de Pentecostés y fijémonos en los apóstoles. Muchos de ellos eran gente sencilla, acostumbrados a vivir del trabajo de sus propias manos, como los pescadores. Pero estaba también Mateo, un instruido recaudador de impuestos. Había orígenes y contextos sociales diferentes, nombres hebreos y nombres griegos, carácteres mansos y otros impetuosos, así como puntos de vista y sensibilidades distintas. Todos eran diferentes. Jesús no los había cambiado, no los había uniformado y convirtiéndolos en ejemplares producidos en serie. Había dejado sus diferencias y ahora los reúne ungiéndolos con el Espíritu Santo. La unión de ellos que son diferentes llega con la unción. En Pentecostés, los apóstoles comprendieron la fuerza unificadora del Espíritu. La vieron con sus propios ojos, cuando todos, aún hablando lenguas diferentes, formaron un solo pueblo. El pueblo de Dios, plasmado por el Espíritu, que entreteje la unidad con nuestra diversidad y da armonía, porque el Espíritu es armonía. Él es armonía. Pero volviendo a nosotros, la Iglesia de hoy, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que nos une? ¿En qué se fundamenta nuestra unidad? También entre nosotros existen diferencias, por ejemplo, de opinión, de elección, de sensibilidad. La tentación está siempre en querer defender a capa y espada las propias ideas, considerándolas válidas para todos, y en llevarse bien solo con aquellos que piensan igual que nosotros. Esta es una fe a tentación que divide. Pero esta es una fe construida a nuestra imagen, y no es lo que el Espíritu quiere. En consecuencia, podríamos pensar que lo que nos une es lo mismo que creemos y la misma forma de comportarnos. Sin embargo, hay mucho más que eso. Nuestro principio de unidad es el Espíritu Santo. Él nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios, todos iguales en esto y todos diversos. El Espíritu desciende sobre nosotros a pesar de todas nuestras diferencias y miserias para manifestarnos que tenemos un solo Señor, Jesús, y un solo Padre, y que por esta razón somos hermanos y hermanas. Empecemos de nuevo desde aquí. Miremos a la Iglesia como lo mire el Espíritu, no como lo mire el mundo. El mundo nos ve de derechas y de izquierdas, con estas ideologías, con las otras. El Espíritu nos ve del Padre y de Jesús. El mundo ve conservadores y progresistas. El Espíritu ve hijos de Dios. La mirada mundana ve estructuras que hay que hacer más eficientes. La mirada espiritual ve hermanos y hermanas, mendigos de misericordia. El Espíritu nos ama y conoce el lugar que cada uno tiene en el conjunto. Para Él no somos confeti llevado por el viento, sino teselas irreemplazables de su mosaico. Regresemos al día de Pentecostés y descubramos la primera obra de la Iglesia, el anuncio. Y aún así notamos que los apóstoles no preparan ninguna estrategia. Estaban encerrados ahí, en el cenáculo, y no hacían ninguna estrategia. No tienen un plan pastoral. Podrían haber repartido a las personas en grupos, según sus distintos pueblos de origen, o dirigirse primero a los más cercanos y luego a los lejanos. También hubieran podido esperar un poco antes de comenzar el anuncio, y mientras tanto profundizar en las enseñanzas de Jesús para evitar riesgos. Pero no. El Espíritu no quería que la memoria del Maestro se cultivara en grupos cerrados, en cenáculos donde se toma gusto a hacer el nido. Y esta es una fea enfermedad que puede arruinar a la Iglesia. La Iglesia no comunidad, no familia, no madre, sino nido. El abre, revía e impulsa más allá de lo que ya fue dicho y de lo que fue hecho. Él impulsa más allá de los ámbitos de una fe tímida y desconfiada. En el mundo todo se viene abajo sin una planificada y sólida y una estrategia calculada. En la Iglesia, por el contrario, es el Espíritu quien garantiza la unidad a los que anuncian. Por eso los apóstoles se lanzan poco preparados, corriendo riesgos, pero salen. Un solo deseo los anima, dar lo que han recibido. Es hermoso el inicio de la Carta de San Juan, porque les damos todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos visto, se los damos a ustedes. Finalmente llegamos a entender cuál es el secreto de la unidad, el secreto del Espíritu, el secreto de la unidad en la Iglesia. El secreto del Espíritu es el don, porque Él es el don, vive donándose a sí mismo y de esta manera nos mantiene unidos, haciéndonos partícipes del mismo don. Es importante creer que Dios es don, que no actúa tomando, sino dando. ¿Por qué esto es importante? Porque nuestra forma de ser creyentes depende de cómo entendemos a Dios. Si tenemos en mente a un Dios que arrebata y se impone, también nosotros quisiéramos arrebatar e imponernos, ocupando espacios, reclamando relevancia, buscando poder. Pero si tenemos en el corazón a un Dios que es don, todo cambia. Si nos damos cuenta de que lo que somos es un don suyo, un don gratuito e inmerecido, entonces también a nosotros nos gustaría hacer de nuestra vida un don. Y así, amando humildemente, sirviendo gratuitamente, con alegría, daremos al mundo la verdadera imagen de Dios. El espíritu, memoria viviente de la Iglesia, nos recuerda que nacimos de un don y que crecemos dándonos, no preservándonos, sino entregándonos. Queridos hermanos y hermanas, examinémonos nuestro corazón y preguntémonos, ¿qué es lo que nos impide darnos? Existen tres enemigos del don, tres enemigos principales, siempre agazapados en la puerta del corazón. El narcisismo, el victimismo y el pesimismo. El narcisismo que lleva a la idolatría de sí mismo y a buscar solo el propio beneficio. El narcisista piensa, la vida es buena si obtengo ventajas, y así llega a decirse, ¿por qué tendría que darme a los demás? En esta pandemia, ¿cuánto duele el narcisismo? El preocuparse de las propias necesidades, indiferente a las de los demás. El no admitir las propias fragilidades y errores. Y segundo enemigo, el victimismo es peligroso. Pero también el segundo enemigo, el victimismo, es peligroso. El victimista está siempre quejándose de los demás. Nadie me entiende, nadie me ayuda, nadie me ama. Están todos contra mí. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas quejas? Y su corazón se cierra mientras se pregunta, ¿por qué los demás no se donan a mí? En el drama que vivimos, ¿qué grave es el victimismo? Pensar que no hay nadie que nos entienda y sienta lo que vivimos. Este es el victimismo. En fin, el pesimismo. Por último está el pesimismo. Aquí la litanía diaria es, todo está mal, la sociedad, la política, la iglesia. El pesimista arremete contra el mundo entero, pero permanece apático y piensa. Mientras tanto, ¿de qué sirve darse? Es inútil. Y así, en el gran esfuerzo de comenzar de nuevo, ¿qué dañino es el pesimismo? Ver todo negro y repetir que nada volverá a ser como antes. Y pensando así, lo que seguramente no torna es la esperanza. Cuando se piensa así, lo que seguramente no regresa es la esperanza. En estos tres, el ídolo narcisista del espejo, el espejo, el dio quejarse, no me siento persona en las quejas, el dio de la negatividad, todo es negro, oscuro. Nos encontramos ante una carestía de esperanza, y necesitamos valorar el don de la vida, el don que es cada uno de nosotros. Por esta razón, necesitamos el Espíritu Santo, don de Dios, que nos cura del narcisismo, del victimismo y del pesimismo. Nos cura del espejo, de las quejas y de la oscuridad. Queridos hermanos y hermanas, oremos. Espíritu Santo, memoria de Dios, revive en nosotros el recuerdo del don recibido. Líbranos de la parálisis del egoísmo y encienden nosotros el deseo de servir, de hacer el bien. Porque peor que esta crisis es solamente el drama de desaprovecharla, encerrándonos en nosotros mismos. Ven, Espíritu Santo. Tú que eres armonía, haznos constructores de unidad. Tú que siempre te das, concédanos la valentía de salir de nosotros mismos, de amarnos y ayudarnos para llegar a ser una sola familia. Amén. Amén. Con esta invocación al Espíritu Santo concluye la homilía del Papa Francisco en el cual nos ha invitado a pedir, Ven, Espíritu Santo, Tú que eres armonía, haznos constructores de unidad. Tú que siempre te das, concédenos la valentía de salir de nosotros mismos, de amarnos y ayudarnos para llegar a ser una sola familia. En un momento de silencio, reflexionemos sobre las palabras del Papa Francisco. El Papa Francisco. Amén. 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 Hijos y hermanos, animados por el Espíritu de fe, en el nombre de Jesús, invoquemos al Padre la plenitud de sus dones. A cada invocación responderemos, te rogamos, óyenos. Que el Espíritu Santo conserve a la Iglesia en la unidad, haga resplandecer en ella la luz del Resucitado, y la haga solicita a las necesidades de los más pobres. Te rogamos, óyenos. Que el Espíritu Santo reviva en la Iglesia la frescura del anuncio, la alegría de servir a los pequeños, y la perseverancia en una vida evangélica, audaz y libre. Te rogamos, óyenos. Que el Espíritu Santo abra el corazón de los gobernantes y de los ciudadanos, en la búsqueda del verdadero bien, de la justicia y de la paz. Venza todo temor e indiferencia, y que haga cada encuentro una ocasión fecunda de salvación. Que el Espíritu Santo colme de sus santos dones a las personas consagradas, los guíe en el seguimiento de Cristo pobre, humilde y obediente, y les abra a la caridad fraterna. Que el Espíritu Santo, fuente y vínculo de comunión, haga de todos nosotros aquí reunidos una ofrenda agradable a Dios, y alimente en nosotros el perfume de la santidad. Te rogamos, óyenos. Acogió, Padre, la oración unánime de tus hijos, y renueva en nosotros los prodigios de Pentecostés, que ha colmado de gracia a la Iglesia naciente. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Después de haber presentado nuestras peticiones en la oración universal, ahora damos paso a la liturgia eucarística, y presentamos ahora los dones del pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor en el altar. Aprovechamos para saludar a todas las emisoras de radio y televisión que en este momento están en sintonía con nosotros a través de Eurovisión y Mundovisión, llevando estas imágenes de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco desde el altar de la Cátedra en la Basílica de San Pedro, en la fiesta de Pentecostés. Mundovisión y Mundovisión y Mundovisión y Mundovisión, que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live y también de nuestro canal de Twitter. A todas las familias y congregaciones religiosas que están siguiendo en diferentes partes del mundo esta transmisión de la fiesta del Espíritu Santo. Mundovisión y 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 M ¡Gracias! 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 Después que el Papa Francisco ha incensado el altar y de haber recibido el incienso de parte del diácono, ahora el diácono inciensa esta pequeña comunidad que está reunida en el altar de la cátedra. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu Unigénito, el Espíritu que desde el comienzo de la iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió a diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Sancto, 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 San ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 A ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza y entonemos el Padre Nuestro. A ti Dios Padre Nuestro. Digamos con fe y esperanza y entonemos el Padre Nuestro. Y concédanos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Ahora entonemos el Cordero de Dios. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora el coro entona la antífona de comunión tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban las maravillas de Dios. Amén. 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 Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad. Corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus siete dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de la comunión, en unos momentos en silencio, las personas que se han congregado aquí en el altar de la cátedra están meditando las palabras del Papa en la homilía y también el poder haber recibido a Jesús en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento. ¡Gracias! ¡Gracias! Oremos. Señor Dios, que concedas a tu iglesia los bienes del cielo, conserven en ella la gracia que les has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y este Eucaristía nos sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios, fuente de toda luz, que hoy iluminó las mentes de tus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, les alegre con sus bendiciones y los llene con los dones del Espíritu. El Señor resucitado les comunique el fuego de su Espíritu y los ilumine con su sabiduría. Y que el Espíritu Santo, que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, les conceda el don de la perseverancia en una misma fe y así puedan pasar de la esperanza a la plena visión. Y ahora, recibamos la bendición de Dios Todopoderoso, que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que permanezca con nosotros siempre. Amén. La misa ha terminado. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. De esta manera, queridos oyentes, vamos llegando al final de esta celebración eucarística en el Día de Pentecostés. Y antes de que el Papa concluya con los gestos litúrgicos de besar el altar, entonaremos el canto a nuestra Madre, la Virgen María, el Regina Cheli. ¡Gracias! 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 Con este canto mariano termina esta celebración eucarística. Esta pequeña procesión de salida da por concluido esta celebración. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han seguido esta transmisión en Eurovisión y en Mundovisión. Los invitamos a seguir en sintonía con nosotros en breves momentos alrededor del mediodía hora de Roma para poder rezar junto con el Papa Francisco, el Regina Cheli, en este domingo de Pentecostés. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos las gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos en breves momentos desde la ventana del Palacio Apostólico para poder rezar la oración mariana del Regina Cheli. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesucristo, alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesucristo, alabado sea Jesucristo.